Guerra en Medio Oriente. Dramático momento. Familia se salvó por un segundo. Miren estas imágenes. Escuchen, ¿eh? A ver, Leo. Empiezan a sonar las sirenas. ¿Escuchan? La familia que sale del departamento y se van a dónde? A los refugios, que están generalmente en los sótanos, que están muy bien resguardados y demás. Donde los terroristas de Jamás intentaban ingresar. Miren, y escuchen, ¿eh? Cinco segundos. Si vemos el video, de vuelta van a ver. Claro, el contador arriba. El contador arriba. Cinco segundos pasaron desde el momento que empiezan a bajar la escalera hasta que cae el misil sobre esta propiedad. Miren, ¿eh? Once, doce, trece. Ahí suben. Van a tratar de sacar a la familia. La familia que sale. Miren, cierran la puerta a los veinte. Empiezan a bajar. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Siguen estando en imagen. Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Ahí empiezan a llegar al refugio. Impresionante. Impresionante. De milagro se salvaron si no hubiese sido porque hicieron caso urgente al sonar de las alarmas. Hoy seguramente se estaría hablando de una tragedia cuando se disipa la imagen de todo el polvo que queda allí. Se ve toda la zona totalmente destruida. Y en esto de los refugios y cómo los pueblos que están en guerra están acostumbrados también a este tipo de situaciones. Saben que tienen que ir a esos lugares que después están protegidos, claramente, y donde los propios terroristas de jamás llegaban hasta allí y trataban de derribar las puertas para provocar grandes matanzas de civiles, cosa que en algún lugar y en algún caso, en algún edificio, lograron hacer. De milagro, esta familia, con criaturas incluso, pudieron poner a resguardo su vida.